Segway Drift W1 La evolución de los patines tradicionales al estilo hoverboard Los patines eléctricos y sus variantes están de moda Y aunque los hoverboards han resultado un éxito Tampoco estaba todo inventado en esa línea de productos Y los de Segway que llevan bastante en esto del transporte personal eléctrico Presentan ahora el Segway Drift W1 Un heredero de los patines tradicionales El que inaugura una nueva categoría de producto Parece casi el resultado de haber partido en dos uno de estos hoverboards De modo que cada pie tiene su plataforma Tirando de la tecnología propia para el auto equilibrado Lo que plantean es un desplazamiento rápido sin renunciar a la estabilidad Con ese toque de diversión que suele dar montarse a estos aparatos De momento nos dicen poco del Segway Drift W1 Pero como decíamos casi recuerda más a los patines tradicionales Que a los scooters eléctricos Que ahora están de moda u otros productos anteriores de la marca Como los Segway Mini Lite, el Mini Plus o el Mini Pro Con el W1 se trata de una plataforma independiente para cada pie Ambas con LED indicadores Esto lo llama la marca eSkates Algo así como patines electrónicos Siendo el W1 de momento el único producto de esta nueva familia Y caracterizando por ser livianos, pequeños y fáciles de llevar El diseño de los neumáticos se ha centrado en mejorar la estabilidad y las maniobras Las alfombrillas son antideslizantes Lo que no han dicho de momento es el precio y la disponibilidad Pero estaremos atentos ya que según han matizado estarán disponibles muy pronto Desde luego no vendría nada mal para animar las ventas a aprovechar el buen tiempo Así que puede que los veamos incluso este verano Veremos si son una buena oferta a los patines eléctricos de Xiaomi Y a otras propuestas que tenemos actualmente Si el video que acabas de ver fue de tu agrado No olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y darle like o pulgar hacia arriba